Firulete, firulé, baila con un solo pie, levantando bien las manos, zapateando con los pies. Un, dos, tres. Firulete, firulé, baila con el otro pie, sacudiendo la cabeza, zapateando con los pies. Un, dos, tres. ¡Sí, qué más! Firulete, firulé, baila con un solo pie, dando vueltas y más vueltas, zapateando con los pies. Un, dos, tres. Firulete, firulé, baila con el otro pie, levantando bien las manos, zapateando con los pies. Un, dos, tres. Un, dos, tres. ¡Terminé! ¡Terminé!